Al más puro estilo del concurso Masterchef, los alumnos y alumnas de primaria del Colegio Estela Maris han conmemorado el Día de Andalucía participando en un concurso gastronómico en el que se ha elaborado un plato típico de cada provincia andaluza. Una iniciativa impulsada por el centro, pero que ha contado con la colaboración de padres, madres y abuelos que han querido aportar su grano de arena para que estos pequeños aprendan de una manera original la historia de Andalucía a través de una de sus principales señas de identidad, la gastronomía. Efectivamente era uno de nuestros objetivos, que todos los niños, la familia, el profesorado estuvieran implicados de alguna manera. La verdad es que ha sido un gusto poder comprobar cómo hay ciertos padres, ciertos abuelos también, que se implica en la elaboración de platos tradicionales andaluces y los niños estaban encantados de poder catarlos. Con muchos nervios, un jurado cualificado ha ido dando el veredicto de cada plato para elegir el ganador de cada clase. Un reconocimiento que ha vivido con mucha ilusión el alumnado y también los propios chefs. A nosotros nos ha tocado Sevilla y yo he hecho torrijas y pestiños, que es típico de la Semana Santa de Sevilla. Y como la Semana Santa ya está cerquita, ¿no? Claro, pues hemos aprovechado y hemos hecho los dulces, porque los salados a los niños no les gustaban. Habíamos pensado en el pescadito frito, pero a las nueve de la mañana no pega. Y como ya es tradición, no ha faltado la degustación de un buen desayuno andaluz con pan, aceite y tomate. El Día de Andalucía. Hemos hecho un concurso de a ver cuál era la mejor comida entre todas las clases. Pues estamos celebrando el Día de Andalucía y estamos comiendo todos los que quieran bocadillos. Estamos, como siempre nos reunimos y hablamos de nuestras cosas después del Día de Andalucía, cuando nos cogemos una tostada y desayunamos y hablamos. Los platos abujarreños. Y hemos hecho un concurso como de Masterchef, porque a cada clase le ha tocado una provincia y tenían que hacer una comida típica de esa provincia. Y entonces después han venido unos jurados y han visto cuál es la mejor comida. Una jornada importante justo en el año en el que se cumple el 40 aniversario de la autonomía de Andalucía. El Día de Andalucía. El Día de Andalucía.